Hoy me metí en el Museo del Prado para deleitarme con Goya y sus cuadros. ¡Qué suerte tener cerca al gran pintor Maño, el primer moderno que se adelantó un siglo! A las vanguardias pictóricas, ¡go! Ya te hace entender la historia de este país porque retrató al rey y la guerra de la independencia y la tradición. No te pierdas sus cuadros de los fusilamientos del 2 y 3 de mayo. Soy fan de la maja desnuda que tiene también su versión más abrigatay. Cual lo que veas de Fran que te va a conquistar y este claro de luna del gran Lucipán sabes que al igual que Beethoven el don Francisco de Goya perdió su oído y vivió sin sonido los desastres de guerra y así fue como pintó sus pinturas negras y aquí está la transformación de un barroco neoclásico y su evolución que se ve reflejada en que Goya cambió y pintó su interior.